Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Llegamos al viernesito, viernes 13 de octubre. Recuerde que este mes de octubre estamos en nuestra campaña a nivel mundial que es la lucha contra el cáncer de mama. Un flagelo muy importante con el cual tenemos que unirnos todas las mujeres y todas las personas para poder prevenir, detectar a tiempo y poder tratar. Así que únase al rosa. Este día vamos a estar hablando del diagnóstico de cáncer de mama. Es decir, vamos a hablar desde las manifestaciones clínicas hasta todos los métodos de diagnóstico disponibles con los que contamos los médicos para podernos apoyar en el diagnóstico. Le voy a dar la bienvenida a nuestros panelistas, la primera de ellas, nuestra mastóloga, amiga, la doctora Ana Guadalupe Portillo. ¿Qué tal, Lupita? ¿Cómo estás? Pues muy bien, gracias. Gracias a todo el público que fielmente siempre nos dice que ve el programa, que le parece interesante. Nuestro agradecimiento porque nuestra intención es que aprendan mucho acerca de todo lo que nosotros podemos enseñarles acerca, en este caso, del cáncer de mama, ¿verdad? Y del diagnóstico que es de lo que vamos a hablar este día, de los métodos diagnósticos que nos ayudan pues a tener éxito, ¿verdad? En detectar tempranamente el cáncer de mama. Y gracias, Lupita, por aceptar la invitación. Me encanta el color de tu blusa. Hoy hemos venido todos con el rosa porque precisamente ese es el mensaje. Únete al rosa porque tenemos que luchar todas juntas, somos más fuertes. Vamos a ver y le damos la bienvenida también a nuestro amigo ginecólogo-oncólogo, el doctor Danilo Arevalolón. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un saludo para toda la audiencia de Canal 21, a todas las seguidoras del programa de Salud TV, a todas mis pacientitas que están sintonizando. Un buen provecho a todos los que están almorzando y gozando del programa. Y muchísimas gracias, Danilo, por venir a acompañarnos. Entonces, este es rosa tierna, ¿eh? El color rosa. Rosa ternura. Rosa de ternura. Muy bien. Bueno, entonces comencemos hablando un poco. Lógicamente, como todas las patologías, el cáncer no es la excepción, las manifestaciones clínicas, la evaluación física es lo primero que manda. Y ahí comenzamos. Por eso es que siempre uno tanto le insiste en el autoexamen de mama. Amiga, señora, si usted no se conoce a sus mamás, no hay forma que usted pueda detectar algo. Por eso es que es tan importante que se conozca desde pequeña. ¿Cierto, Lupita? Claro que sí. Estábamos comentando que es importante hablar acerca de las imágenes y todos los estudios que se realizan hacia las pacientes para detectar el cáncer de mama. Pero a veces olvidamos que todo empieza en un consultorio, cuando una paciente consulta, porque tiene algún hallazgo, algún síntoma, algún disconfort. Y tenemos que hacer una historia, una historia clínica en la cual detectamos si es una paciente de riesgo, si tiene familiares con cáncer, sobre todo si son familiares de primer grado. Si ha tenido biopsias previas, en las cuales han encontrado atipias, ¿verdad? O sea, son la edad de la paciente y muchos factores, como por ejemplo si fuma, si toma, si es gordita, si la paciente es posmenopáusica, premenopáusica. Son factores que nos ayudan, pues, a situar a la paciente en un lugar de bajo, mediano o alto riesgo. Seguido de esto, ¿verdad?, realizamos el examen físico. Claro que cuando una paciente llega con un tumor grande, con ganglios palpables, el diagnóstico de cáncer no es como que muy difícil, ¿verdad? Pero lo difícil es cuando la paciente llega y tal vez uno no puede palpar ningún nódulo. Entonces, es ahí cuando nos apoyamos de todas las imágenes diagnósticas, ¿verdad? Exacto. Sí, recuerde que ya el viernes pasado, pues, se habló ampliamente de todos esos factores de riesgo que la colocan a usted en una mayor probabilidad de padecer cáncer de mama en comparación con otras personas. Este día vamos a estar hablando tanto de la clínica, las manifestaciones, lo que usted puede observar o que la debe hacer sospechar, así como también de todos esos métodos de diagnóstico de los cuales los médicos nos apoyamos. Pero, ¿qué les parece así? Antes de continuar, vemos la cápsula del día de hoy y luego continuamos con el doctor Danilo Arevalo. Vamos. En las revisiones habituales con el ginecólogo o cuando la paciente acude por presentar cualquier síntoma, el médico realizará una historia clínica y una exploración física. Con la información obtenida, valorará la necesidad de complementar el estudio con una serie de pruebas diagnósticas, esto con el fin de detectar y diagnosticar el cáncer de mama. La historia clínica es una entrevista donde se preguntan por los antecedentes familiares y personales, hábitos de vida y otros problemas de salud. Por otro lado, la exploración física de las mamas tiene por objetivo el detectar cambios en la consistencia, presencia de nódulos, ganglios linfáticos en la axila o fosas supraclaviculares y valorar el estado de la piel y del pezón. Existen otras pruebas como los análisis de sangre y orina, además de pruebas de imagen como la mamografía, ecografía y resonancia magnética, y otras como la biopsia. ¿Quieres conocer más sobre los métodos de diagnóstico del cáncer de mama? Quédate en sintonía de tu programa Salud TV. Nuestro staff de médicos estarán informando sobre este tema tan interesante. Acompáñenos. Bueno, ya vieron, entonces, esto es lo que es importante que usted conozca, sus senos. Y hablemos un poco, Danilo, del examen, de la mama, de las características de la mama, lo que me estaba mencionando. Creo que es importante que antes de que pasemos a un método de evaluación, sí hablemos un poquito acerca de la mama, ¿verdad? Y hay que recordar que la mama es una glándula sudorípara modificada que está adecuada para la lactancia. Entonces, esto va a tener varios componentes. Y esto es importante que lo sepan para saber por qué a ciertas edades el examen recomendado es una mamografía o por qué a ciertas edades la mamografía no es un método de diagnóstico muy confiable. Tienen que saber que el cáncer de mama no es algo que se pueda prevenir. Prevenir no significa que haya, existe una dieta específica o una actividad física específica o porque se esté tomando regularmente las mamografías, se va a prevenir el cáncer. El cáncer de mama se detecta de forma temprana, ¿verdad? Cuando está muy pequeño. Entonces, la mama, conforme va avanzando la edad, y no sé si tenemos alguna de las imágenes en donde podemos observar que la mama va tomando o va evolucionando conforme se presenta la edad y se presenta la menarquia, ¿verdad? En donde empieza el estímulo hormonal y se empieza a observar estos cambios. Realmente que la mama tiene tres grandes componentes, ¿verdad? Uno de ellos son los lóbulos o lobulíos, que son, ahí podemos observar, son esas estructuras que parecen moritas y esas van a ser los que van a preparar más adelante la leche cuando haya un embarazo. Hay otra estructura que se llaman canales o canalillos, que son los que transportan la leche desde los lóbulos hacia la parte del pezón para cuando existe el estímulo de la lactancia. Existen los ligamentos de sostén y existe la grasita. Entonces, en cualquiera de esos lugares pueden existir enfermedades como cáncer y que se pueden detectar. Obviamente que conforme va avanzando la edad, el cuerpo de una mujer pues ya no tiene como prioridad la lactancia, ¿verdad? Cuando ya finaliza la etapa reproductiva. Y es por eso que a los 40 años, donde ya el tejido glandular es menos denso, es menos, se recomienda pues el inicio de la mamografía como un método de tamizaje. Conforme va avanzando la edad, pues la mamá se va a ir perdiendo su forma densa glandular y entonces se vuelve un método muy fiable. Pero antes de eso, no. El método que se elige, pues usualmente es la ultrasonida. Ahora bien, Danilo, siempre, aunque sea a los 40 años, siempre inicia la mamografía, pero siempre, usted que está en casita, que le han tomado mamografía y le han dicho que tiene que complementarlo con ultra, esto es porque todavía hay tejido denso, ¿sí? Exactamente. No nos ponga, ¿verdad? Tan así como que ya no hay, ya solo la mamografía. Siempre se apoya, ¿verdad? Exactamente. La ultrasonografía. Porque existe una clasificación, ¿verdad? Que es la clasificación Virrat y esa clasificación es tanto para ultrasonido, para mamografía y para resonancia. Cada una tiene sus métodos diagnósticos y la clasificación Virrat dicta cuál es la conducta médica que se debe tomar, pero también establece un porcentaje de riesgo de que una paciente pueda tener, que eso que se reporta en ese hallazgo pueda ser realmente cáncer. Muy bien. Por lo tanto, por favor, amiga, si a usted le dicen que su mamografía es un Virrat 0 y le dicen que tiene que tomarse una ultrasonografía, haga caso, no deje el estudio incompleto, ¿cierto, Lupita? Porque ahí está medias. Claro, claro que sí. Cuando se detecta mucha densidad mamaria, eso quiere decir que el rayo, el rayo, son rayos X, no pasa, ¿verdad?, adecuadamente porque hay mucho tejido. Cuando la mama es una mama de una paciente ya menopáusica, la glándula se va haciendo chiquita y se va llenando de grasa. Entonces, el rayo pasa muy fácilmente. Tanto es así que esas mamografías son más fáciles, ¿verdad?, de identificar algún nódulo porque están casi completamente constituidas por grasita, ¿verdad? Ahora bien, recordemos desde cuándo tenemos que hacernos el autoexamen, la importancia de qué edad. El Colegio Americano de Ginecología recomienda iniciarlo a partir de los 20 años. Eso es el autoexamen. Eso quiere decir que tenemos que preparar nuestras hijas, ¿verdad?, para que sean adecuadamente el autoexamen de mama. Seguido a esto, ¿verdad?, ya que cuando las pacientes inician, pues, su vida sexual y que llegan a su examen de citología, uno siempre tiene que complementar este examen realizando un examen clínico de las mamas. Así es. Por lo tanto, una vez al mes usted, una vez al año nosotros. Así es. Es muy sencillo, así nos ayudamos mutuamente. Bueno, vámonos a una pausa comercial y volvemos con más de Salud TV y el tema de hoy, diagnóstico de cáncer de mama. Estás viendo Salud TV. En el mes de octubre, súmate al Rosa con Hospital y Laboratorios Centro Ginecológico. Aprovecha nuestros descuentos y precios especiales por el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Hospital Centro Ginecológico. Somos parte de tu vida. En este mes de octubre, súmate al Rosa con Hospital y Laboratorios Centro Ginecológico y obtén precios especiales en el área de Imagenología al realizarte tanto tu mamografía o la ultrasonografía de mama, además de los descuentos en laboratorio. Este mes de la lucha contra el cáncer de mama, pon más actitud y demuestra más amor a tu salud. Juntas somos más fuertes para ganarle al cáncer de mama. Recuerda, Hospital Centro Ginecológico. Somos parte de tu vida. Yo lo que pienso es que tal vez con una dieta saludable y yendo en forma más frecuente a chequeos. Las mujeres, primeramente, con dolores. Acuérdense que cuando uno siente una pelotita en su pecho ya es de ponerse alerta, ¿no? Bueno, yo creo que examinándose, ¿verdad? Llevando, tener en cuenta que también uno tiene que tener sus momentos para irse a analizar, para exámenes, para tomarse. Bueno, hoy existen muchas, mucha tecnología, ¿verdad? Haciendo el examen, ¿verdad? Si uno se hace el examen, ahí va a salir si está enfermo, sí o no. O sea que si le agarra dolor o algo. Pues según las indicaciones que dan los médicos, se hace a través de la exploración del mama, después de bañarse, ¿verdad? Bueno, así tengo entendido yo que se detecta. Si uno encuentra una pelotita, ¿verdad? En el mama es que hay que ir a acudir a un médico. ¿Cómo se puede diagnosticar el cáncer de mama? Pues ya usted lo sabe que hay tantos métodos de los cuales ayudarnos, pero siempre la clínica es lo más importante, el autoexamen, porque puede detectar en forma temprana. Pero, ¿qué hay? Hablemos un poco, Danilo. ¿Qué tan temprano? Porque cuando ya encontramos algo, puede ser ya muy avanzado. ¿Qué tanto, qué tan pequeño? Lo vamos a ver más adelante, puede detectar la mamografía algo cánceroso. Realmente que es muy interesante lo que decían las personas, ¿verdad? Que recordaban, decían, cuando se encuentra una chibolita o un nodulito. Pero realmente que para que algo sea perceptible, es decir, que yo lo pueda tocar, por lo menos tiene que tener más de un centímetro, ¿verdad? Entonces, una tumoración arriba de un centímetro, realmente no es algo muy temprano. Sino que es algo un poquito, en cáncer, pues sí es algo un poquito más avanzado. Impide también que se puedan hacer manejos menos radicales. Es importantísimo, yo no voy a decir lo contrario, ¿verdad? Es importantísimo que se palpen y que se toquen, ¿verdad? Y que consulten cuando se toquen una chibolita, ¿verdad? Pero la mamografía tiene la ventaja de detectar las lesiones cuando miden menos de 5 milímetros, ¿verdad? Es decir, que están súper pequeñas. Algunos equipos tienen capacidad inclusive de hacerlo mucho menos, de hasta lesiones de un milímetro, donde realmente los manejos no tienen que ser manejos tan radicales. Entonces, sí es importante el examen físico, pero también interpretar ese nódulo, porque no todos los nódulos son de cáncer, es importante. Y también tomarse el chequeo con mamografía. Muy bien, Lupita. Aquí acabo de mencionar algo, Danilo, importantísimo, y es que no todo nódulo significa que es cáncer, ¿cierto? Claro que sí. Siempre que una paciente se identifique un nódulo mamario, tenemos que ver si es o no un cáncer, que es lo que más nos preocupa. Si es maligno, pero el 90% de patologías en mama son benignas. Entonces, no lo tenemos que olvidar. ¿90%? 90% son benignas, solo un 10% son cáncer. De todas las consultas. Entonces, siempre tenemos que tener en mente que lo más probable es que sea algo benigno, pero lo que queremos identificar es que sí es algo malo y descartarlo, ¿verdad? De alguna manera. Muy bien, por lo tanto, es importante. Si usted se palpa un nódulo, pero algunas características que nos tengan que llamar la atención, tal vez, si me palpo algo. Danilo. Bueno, sí, recuérdense también de que aunque el 90% pueden ser benignas, pues, a nosotros los médicos nos gustaría tener una bolita mágica, ¿verdad? Y decirle, usted del 90 que no lo tiene, ¿verdad? Porque obviamente nadie quiere estar en el 10%, que sí lo es. Pero los nódulos, pues, si usted nota, pues, que es un crecimiento acelerado, que, por ejemplo, tracciona la piel o el pezón, que se ulcera, ¿verdad? Que se pone la piel roja o como que es una naranja o ahí se crece el nódulo, se acompaña de salida de secreción como sangre a través del pezón, son signos de alarma que nos indican que realmente ese nódulo, pues, no es tan bueno. Y no hay que esperar a que las cosas avancen, sino que hay que consultar a tiempo porque si eso llega a pasar, eso es una enfermedad mucho más avanzada, pues, y los tratamientos son mucho peor, ¿verdad? Y aquí es donde viene lo que mencionaba Lupita, que no es solamente lo que palpamos, sino que también el conjunto de todos, o sea, los factores de riesgo, los antecedentes que usted tiene y todo, porque en el caso, por ejemplo, del dolor, que típicamente el dolor es lo que nos hace ir a consultar, ¿cierto? Entonces, yo tengo un dolor en este seno y voy y me preocupo y consulto. Entonces, en ese caso, siempre unimos, ¿cierto? Los factores de riesgo más el examen. Pero el dolor puede ser, a veces, hasta tranquilizador, ¿cierto, Lupita? Claro que sí, general. El cáncer de mama se manifiesta rara vez con dolor, ¿verdad? Y es por eso que a veces encontramos tumores muy grandes y que las pacientes le dicen a uno, pero doctora, pero no me duele. O sea, que asocian siempre el dolor a que es algo malo. Y realmente el dolor es generalmente una manifestación de la actividad de las hormonas en el tejido mamario. En el tejido mamario existen muchos receptores de hormonas, de estrógenos. Entonces, cuando el ovario empieza a producir muchos estrógenos y va en la sangre y se llegan como a pegar al tejido mamario, producen tensión mamaria, dolor, sensación de quemazón. Pero eso es lo que le llama la atención a las pacientes. Y a veces se sienten un poquito decepcionadas cuando uno les dice, mire, esto es algo hormonal, usted es una paciente joven, no es que tenga algo malo. Pero uno trata de tranquilizarlas de esa manera, ¿verdad? Que es producto del efecto de las hormonas en el tejido mamario. Así es. Ahora bien, tampoco se equivoque y diga, bueno, entonces como dijeron que no es malo, no consulto. No, tampoco nos confundamos. Pero el primer método diagnóstico del cual nos ayudamos cuando hay un nódulo o queremos ver si hay algún nódulo, es el ultrasonido mamario. Y precisamente tenemos a la doctora Zulma Argentina Calderón, mastóloga, quien nos explica cómo se realiza un ultrasonido de mamas. Veamos. Buenas tardes, amigos de Salud TV. Soy la doctora Zulma Calderón de Cabrera. Este día les voy a hablar sobre la ultrasonografía de mamas. Estamos en el mes en el que conmemoramos la lucha contra el cáncer de mamas y este es un estudio que lo podemos realizar en todas nuestras pacientes. Es un estudio complementario en algunas ocasiones a la mamografía y también la paciente se lo puede realizar en cualquier día del mes. Lo podemos realizar en pacientes tan jóvenes como pacientes pre-adolescentes que ya están desarrollando sus mamas o en pacientes en las que les detectamos algún tipo de tumoración. Lo que debemos de conocer es que la ultrasonografía de mamas es un estudio que se hace en el consultorio. Podemos hacerlo en el momento en que la paciente se presenta y se le informa y se le da el reporte en el mismo momento. Nosotros lo podemos realizar en el consultorio y la paciente tiene que estar lo más tranquila posible. No es un procedimiento doloroso, no es un procedimiento que lleve demasiada preparación. La paciente puede venir luego de su casa. No es así como la mamografía que necesitamos dar algunas indicaciones. En la ultrasonografía de mamas lo que podemos determinar es algún tipo de tumoración que puede ser de tipo sólido o tipo quístico, que puede ser algún tipo de alteración que nos informe sobre algún caso sospechoso, algún nódulo sospechoso que podría ser más adelante cáncer de mamas. De ahí la importancia de la ultrasonografía de mamas que necesitamos que nuestras pacientes conozcan, que también es un estudio que se puede realizar. Aún siendo una paciente joven, que sea menor de 40 años, se le puede realizar una ultrasonografía de mamas. Y este procedimiento lo vamos a hacer en todo el año. Lo podemos realizar en cualquier momento y es una vez al año, todos los años. Así que, amigas, las invito a que se realicen la ultrasonografía de mamas y que sigamos tratando de diagnosticar de manera precoz el cáncer de mamas. Soy la doctora Azulma Argentina Calderón de Cabrera para Salud TV. Nos vemos en la próxima casa. Gracias a la doctora Calderón, definitivamente un método nada invasivo, sencillo, ¿cierto, Lupita? Y que puede servir tanto realmente, tranquilizarnos tanto o apoyarnos en el diagnóstico. Claro que sí, generalmente, bueno, no me dejarán mentir que las pacientes siempre se quejan que la mamografía es muy dolorosa, que si evitan hacerse, sobre todo por el dolor que les produce, el ultrasonido no produce ningún dolor. Todas quieren sustituir. Y ese es un grave error, porque la ultrasonografía no ha venido a sustituir a la mamografía, sino sirve, como dijo la doctora, como un complemento de la mamografía, ¿verdad? Para hacer un diagnóstico, un mejor diagnóstico, ¿verdad? Un diagnóstico más acertado, un diagnóstico de cáncer. Anteriormente, el ultrasonido solo se utilizaba para saber si en una imagen de mamografía, en la cual observaban un nódulo, este era quístico o era sólido. O sea, que si su contenido era líquido o si era un contenido sólido, el tejido sólido. Actualmente, utilizamos el ultrasonido para muchas otras cosas, ¿verdad? Lo utilizamos para guiarnos cuando queremos hacer una biopsia, una citología por aspiración con la aguja fina. También cuando queremos hacer marcajes preoperatorios en nódulos no palpables. Tiene su propia clasificación de vírgats, como dijo el doctor Arevalo, también tiene su propia clasificación. Y en esa clasificación categoriza a las pacientes. Y nos da guías para saber qué vamos a hacer con una paciente. Digamos que tiene un vírgats 1, que es negativa, entonces ya la podemos tranquilizar. O si tiene un vírgats 4, ¿verdad? En el cual es necesario realizar una biopsia, entonces ya nosotros cambiamos de esa manera la conducta. O sea que el ultrasonido hoy en día creo que es un apoyo muy grande para nosotros para hacer un diagnóstico precoz también, sobre todo en aquellos pacientes que tienen mamas muy densas, ¿verdad? Que la mamografía muchas veces no nos da un diagnóstico porque no puede ver adecuadamente, ¿verdad? El tejido. Entonces ya nos apoyamos con el ultrasonido y el ultrasonido ya nos puede decir, pues, muchas veces el diagnóstico de cáncer. Muy bien, por lo tanto, insisto, si a usted le indican una ultrasonografía de mamá, no espere hasta el próximo año que le toca la citología para llevar la ultrasonografía de mamá que le indicaron. Hacía 10 meses. O sea, tiene que hacerla en el momento que se la indican. ¿Es la ultrasonografía? ¿Se puede tomar, de hecho, hasta cada 6 meses, ¿sí, Lupita? Claro que sí. Digamos, si una paciente tiene un nódulo que es indeterminado, eso quiere decir que no es un nódulo que uno piensa que es completamente benigno, ¿verdad? Según las imágenes. Entonces puede dejar un control y los controles son buenos. Siempre he pensado lo mismo. Un control en 6 meses puede ayudarnos a evaluar si este nódulo persiste del mismo tamaño, con las mismas características morfológicas, o si ha aumentado de tamaño, ¿verdad? O si ha cambiado sus características. Y eso nos puede ayudar para poder tomar otra conducta un poquito más intervencionista, ¿verdad? Muy bien. Hacer una biopsia o hacer, pues, una cirugía o algo. Lo que corresponda según sea el caso. Lo que corresponde en ese momento. Claro. Así es. Muy bien. Entonces ya aprendimos un poco de la ultrasonografía. La doctora Josette Isolorsano en la siguiente cápsula nos habla de la mamografía. Ambos que vamos a aprender de ella. Muy buenas tardes, amigos de Salud TV. Soy Josette Isolorsano, médico radiólogo. Vamos a hablar en esta ocasión de lo que es la mamografía. ¿Saben qué es la mamografía? Es un examen que utiliza los rayos X de muy, muy baja radiación para poder detectar lo más temprano el cáncer. Ese es nuestro objetivo. Y para eso, la mamografía es la que más puede ayudarnos a que esa mujer pueda tener un diagnóstico lo más temprano posible. Por lo tanto, un tratamiento oportuno y una sobrevida mucho más larga. ¿Qué hacemos nosotros para eso? La mujer tiene que estar arriba de los 40 años. Debe de estar 10 días después del inicio de su menstruación. No tiene que aplicarse ningún tipo de talco crema desodorante en la zona de las axilas, de las mamas. Colocamos la mama. La presionamos un poco, lo cual es tolerable. No es cierto que duele mucho. Y posteriormente eso es lo que nosotros hacemos para poder tener esa imagen lo más nítida posible. Entonces, no hay que dejar de hacerse su mamografía al año. No hay que esperar hasta que lleguen las campañas. En las campañas, lógicamente, hay mayor oportunidad de tenerla a un mejor precio. Pero si tú tienes alguna normalidad en la mama, si sientes alguna pelotita que te está molestando, no esperes. Ve al médico y hazte tu mamografía, que es el mejor examen para la detección temprana del cáncer. Para Salud TV, fue José Luis Olórzano y nos vemos en la próxima. Bueno, y ahí está la información sobre la mamografía. Que no le tenga miedo, mire, cada quien habla de la feria según cómo le va en ella, pero no haga que lo influencien los demás, diciéndole, ay, no, mucho duele, no vaya. ¿Cierto, Danilo? El poder de diagnóstico es increíble, ¿sí? Sí, recordemos que realmente las personas se basan en experiencias pasadas, ¿verdad? Y los equipos que se utilizan actualmente son equipos un poquito más modernos a comparación a lo que se hacía antes. Hoy los equipos, pues, tienen algo que se llama Plexiglas, que es un plástico que se adhiera un poquito más a la mama y eso disminuye sustancialmente el dolor, ¿verdad? Siempre que hablamos de mamografía, me recuerdo del meme que ponen algunas personas de que sale la señora con el pecho todo cuadrado, ¿verdad? Y no tiene que ser así, ¿verdad? No es así. Y hay que vencer las dos causas principales por las que una mujer no se toma la mamografía. Es uno, el dolor, ¿verdad? Porque todo el mundo le dice que duele, ¿verdad? Pero la segunda es por el miedo. Y en este sentido, tenemos que recalcar que hay dos tipos de mamografía. La mamografía que se hace de tamizaje, ¿verdad? Que usted no tenía enfermedad. Y la diagnóstica que es cuando ya se encuentra algo y yo quiero saber las características y indican que es para malo o para veneno. Muy bien. Por lo tanto, la dimos, las dos causas más importantes, que usted no vaya, hay que vencerlas. Por favor, evite el miedo porque esa es otra causa, el miedo. No, vaya, y la otra es el dolor, vaya, solo es un ratito, una vez al año o cada dos años, según sea el caso, y tiene un gran valor diagnóstico y puede salvarle la vida. Bueno, vámonos a una pausa comercial y ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos acompañarle. Este día estamos hablando sobre diagnóstico de cáncer de mama. Recuerde todo el mes de octubre en nuestra campaña de la lucha contra el cáncer de mama, únase el rosa, por favor. Hágase su mamografía, hágase sus chequeos cuando le corresponda. Otro de los métodos diagnósticos que es importante que aprendamos que existen y de los cuales se puede hacer uno, se puede hacer ayudar para el método, para los diagnósticos, es la resonancia magnética. En la siguiente cápsula, la doctora Ana Xiu, radióloga, nos habla sobre este método y lo que podemos ver en ella. Buenas tardes amigos de Salud TV, soy doctora Ana Xiu, médico radiólogo y esta tarde vengo a hablarles acerca de la resonancia magnética de mama. Como saben, estamos en el mes de la lucha contra el cáncer de mama y la resonancia magnética es una nueva herramienta en la lucha contra esta enfermedad. Habrán escuchado mucho acerca de la mamografía, pero la resonancia es un método adicional que nos ayuda a encontrar lesiones cada vez más pequeñas de cáncer. La diferencia con la mamografía es que es un equipo mucho más grande en el que ustedes van acostadas y sus pechos cuelgan dentro de una antena que producen las imágenes que finalmente serán interpretadas por un médico especialista en estas imágenes. Recuerden que la resonancia magnética la mayoría de las veces por sí sola nos logra resolver las dudas que podamos tener con respecto a los hallazgos, por lo que a la hora de una resonancia magnética lo más seguro es que ya deban de tener a la mano su mamografía o ultrasonido para que el estudio les dé la mejor eficiencia con respecto a la interpretación de las imágenes. Finalmente, el mensaje es que la resonancia magnética es una herramienta fantástica, muy buena de todo el torso y los pechos, pero no es suficiente a la hora de querer diagnosticar un cáncer. De manera que no podrá sustituir a la mamografía. Con esto espero haber solucionado la mayoría de las dudas que puedan tener acerca del procedimiento y espero verlos en un nuevo programa en otra ocasión. Muchas gracias. Gracias a la doctora Sue, resonancia magnética, una alternativa también para la paciente con implante, ¿sí o no, Lupita? Claro que sí. La resonancia magnética tiene sus indicaciones, ¿verdad? No, como dijo la doctora Sue, la resonancia no ha venido a sustituir a la mamografía. Hasta el día de hoy, la mamografía es el gold standard en cuanto a diagnóstico de cáncer de mama. La resonancia magnética se utiliza cuando no podemos hacer realmente un diagnóstico con los métodos convencionales, que es la mamografía y el ultrasonido. Entonces venimos y como lo que queremos hacer es hacer un diagnóstico lo más precoz posible, entonces nos apoyamos de la resonancia magnética que puede encontrar nódulos muy pequeños, aún abajo de 3 milímetros, ¿verdad? Otra indicación de utilizar la resonancia magnética es lo que tú mencionabas. Es cierto que hay ciertas técnicas especiales para poder detectar una lesión con una paciente que tiene implantes. Entonces es una técnica especial para poder hacerle la mamografía que retrae un poco el implante hacia atrás y trata de exponer más el tejido mamario, porque el implante se coloca atrás del pectoral y todo el tejido mamario está sobre el pectoral, ¿verdad? Está adelante. Entonces, si a pesar de hacer una mamografía y con la técnica adecuada no podemos hacer un diagnóstico, tenemos que apoyarnos con una resonancia magnética, ¿verdad? Y también los oncólogos lo utilizan mucho, ¿verdad? Cuando hacen cirugías conservadoras pueden hacer un seguimiento con resonancia magnética o cuando están sospechando que la paciente no solo tiene una lesión, sino que tiene una lesión en un cuadrante, en otro cuadrante de la mama o una lesión en la otra mama. Entonces, como es un método que le hace un diagnóstico en el mismo momento del estado de las dos mamas, ¿verdad? A diferencia de la mamografía que es una y una. Exacto. Y eso nos puede ayudar sobre todo cuando queremos planificar una cirugía en una paciente. Si tenemos algún tipo de cáncer que se presenta con alguna mayor frecuencia de forma bilateral, nosotros queremos evaluarla a tus mamas, ¿verdad? Y a veces pues podemos cambiar nuestro plan diagnóstico o nuestro plan terapéutico quirúrgico, ¿verdad? Y no solo operar una, sino operar la tos o hacer una cirugía más amplia, ¿verdad? O una cirugía conservadora dependiendo de la extensión que dice la resonancia magnética que tiene la lesión. No sé si tú recuerdas alguna otra indicación, Danilo. Sí, yo realmente estoy muy de acuerdo con lo que mencionan, ¿verdad? La resonancia magnética no va a sustituir la mamografía en la parte de prevención y de tamizaje. No solamente por el costo, ¿verdad? Que es mucho mayor que el de una mamografía, sino porque en la mamografía se detectan las microcalcificaciones que en otros métodos difícilmente se observan. Pero es muy importante para el momento de elegir un manejo conservador o un manejo reconstructivo. O ya no todo tiene que ser mastectomía o algo mutilante, pues puede ser técnicas que no impliquen la mutilación del sexo. Sí, eso más. También quería mencionarte otra cosa. La resonancia magnética sí está indicada en pacientes que ya tienen diagnosticada una mutación genética BRCA1 o BRCA2. Entonces, estas pacientes, cuando tomaron la decisión de no hacerse una mastectomía conservadora de piel, que generalmente ellas hacen lo que, si ustedes recuerdan a Angelina Jolie, ¿verdad? Ella se hizo una mastectomía profiláctica, pero hay pacientes que no, que no quieren hacerse la mastectomía profiláctica. Que no quieren mutilarse. Así es, ¿verdad? Entonces, ellas toman sus decisiones. Eso es bien importante. Tomó su decisión de conservar las mamas. Entonces, en ellas sí está indicado realizar una resonancia magnética, ¿verdad? Anual. Muy bien. Bueno, vámonos a una pausa comercial. Al regresar vamos a hablar de biopsia de mamas. Así que vaya a hacer lo que va a hacer un ratitito y vuelva con nosotros. Y continuamos con nuestro tema del día de hoy. Estamos aprendiendo sobre el diagnóstico de cáncer de mamá y todos los exámenes de gabinete y todas las ayudas de las cuales los profesionales en esta área se apoyan. ¿Qué les parece si ahora hablamos de la biopsia de mamá? Porque primero ya hablamos de ultra, ya aprendimos de mamografía, aprendimos de resonancia, pero luego que encontramos algo hay que ir a confirmar qué es ese algo. Si ese hallazgo que estamos viendo a través de cualquiera de todas estas imágenes en realidad es cáncer o no es cáncer, esto, para eso, es la biopsia. Veamos al doctor Pablo Escobar que nos comenta acerca de la biopsia. Buenas tardes amigos de Salud TV, soy el doctor Pablo Escobar, tu médico patólogo, y en esta oportunidad conversaremos un poco del diagnóstico precoz de cáncer de mamá. Cáncer de mamá se diagnostica fundamentalmente a través de la obtención de una biopsia, es decir, de tejido de una lesión que las pacientes pueden presentar en el tejido mamario. Una biopsia es cuando la paciente es llevada a quirófano o a sala de operaciones y se obtiene tejido para ser luego procesado en el laboratorio de patología, examinado al microscopio y posteriormente se brinda un diagnóstico histopatológico. Obviamente la palabra biopsia conlleva ciertos riesgos, pero hoy día contamos afortunadamente con diagnósticos menos invasivos y nos referimos a la prueba denominada CAF, por sus siglas en español, que significa citología por aspiración con aguja fina. A través de este procedimiento, como mencionamos, menos invasor, obtenemos más bien células que son llevadas a través de procesos químicos e histoquímicos al microscopio y diagnosticados de una forma precoz, sin haber hecho la extirpación de la lesión. Este CAF nos da la idea de si estamos o no ante una lesión maligna. Además, dicho sea de paso, con cáncer de mama es muy importante realizar técnicas especiales de inmunistoquímica. Esta, a través de la obtención de anticuerpos y de antígenos que están contenidos en el tumor de la paciente, podemos determinar no solo las variables pronósticas, sino también las variables terapéuticas, es decir, el tratamiento específico y personalizado para cada una de nuestras pacientes. No tengamos miedo a la realización de cualquier diagnóstico precoz que nos puede llevar a diagnosticar de forma temprana y pues salvaguardar la vida. Para Salud TV, Pablo Escobar, médico patólogo. Bueno, muchas gracias al doctor Escobar, ya lo escucharon. No tenga miedo, este es el siguiente paso. Si le indican la biopsia, pues definitivamente ahí vamos a encontrar ya la respuesta final. ¿Cuántos tipos de biopsia existen? A ver, cuéntenme. Pues yo pienso que hay que aclarar que aunque hemos estado hablando de estudios, ¿verdad? Los estudios solamente dictan probabilidades, ¿verdad? Es una probabilidad de que usted tenga, ¿verdad? Pero realmente el que da el diagnóstico es la histopatología. Entonces, siempre va a ser necesario comprobarlo. Entonces, vamos a hablar de los estudios que existen, ¿verdad? Básicamente existe el PAF o CAF, como el doctor mencionó, ¿verdad? Que es el aspirado a través de una jeringa donde se toman muestras de células y él a través de una serie de tinciones y coloraciones puede determinar si es sugestivo o sospechoso de malignidad o no. Existen otros métodos que son un poquito más invasivos, como la biopsia core o trucut, ¿verdad? Que es un poquito más gruesa la aguja, ¿verdad? Similar a una mina de lapicero. Y eso tiene la ventaja de que realmente da un diagnóstico certero, si es bien tomada, da un diagnóstico certero y nos puede decir y asegurar y dar nombre y apellido si es un cáncer o no. Y la tercera, pues, es ya las cirugías que se hacen abiertas en un quirófano en donde realmente se hace una incisión en piel. Estas pueden ir dirigidas, como en el caso de las biopsias con marcaje, que son lesiones que realmente un cirujano no puede tocar ni ver, sino que necesita una guía especial. O cuando existe una tumoración, pues, que existen las biopsias exicionales o si es una tumoración muy grande y hay que llegar muy profundo a las cuadrantectomías. También quería agregar algo. Es que muchas veces la mamografía la que categoriza a una paciente como Virats 4 por microcalcificaciones. Y en ese momento la biopsia se tiene que hacer por guía mamográfica, ¿verdad? Porque nosotros en el ultrasonido no vamos a poder ver las calcificaciones. O no es el método de elección para ver calcificaciones, sino la mamografía. Entonces, si observaron unas calcificaciones sospechosas por mamografía, la biopsia tiene que ser con el mastógrafo, ¿verdad? Entonces, igual, dirigida a través del equipo de mamografía. ¿Verdad? Porque, para que no piensen que siempre la biopsia, uno se guía con el equipo de ultrasonido, ¿verdad? Si es palpable una lesión, puede ser que ni lo utilicen. Hay tumores grandes que no necesitan una guía ultrasonográfica, ¿verdad? Sino que solo al palparlos pueden hacer las biopsias. Pero mira, muy interesante, porque entonces las calcificaciones se van a biopsiar dirigidas por el mast... Por el mamógrafo. Mamógrafo. Por el mamógrafo. No va a ser por ultrasonografía, porque definitivamente no se ven. Y el único método que las ve, como ya dijo el doctor Arevalo, es la mamografía. Bueno, vámonos a una pausa comercial. Al regresar hablamos un poco de los estadios según los hallazgos. Ya volvemos. Bueno, continuamos con nuestro programa. Hemos estado hablando de todos los métodos diagnósticos, pero al final, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos, obviamente, confirmar el hallazgo, la sospecha de que hay un cáncer. Y luego viene lo más importante, que es el estadiaje. Clasificar en qué fase de la enfermedad se está la paciente para poder dar el tratamiento por los especialistas indicados según sea el caso. Y eso quiero que veamos ahora y aprovechemos que tenemos a nuestros especialistas acá. El primer estadio sería el estadio cero. Veamos, veamos de qué se trata, ¿verdad? Todos los cánceres tienen cuatro estadios, ¿verdad? En el caso del cáncer de mama, el estadio cero habla de una enfermedad que es un carcinoma in situ. In situ significa que está dentro de. Al inicio habíamos hablado de las estructuras que existen de los lobulíos y canalículos, ¿verdad? En la imagen podemos observar un canal que ha sido cortado y es una enfermedad que se encuentra por dentro del canal, es decir, que no se ha extendido por fuera. Para el tratamiento de esto, usualmente no es un tratamiento muy radical, ¿verdad? Pero sin embargo, nosotros nos guiamos bajo unos criterios, ¿verdad? Que son los criterios de Avagnáiz. Y eso estadifica o dice, dicta, qué es lo que se debe hacer. Si solamente ir a quitar la lesión, si es la lesión con radioterapia o hay que hacer una mastectomía, de acuerdo al riesgo que tiene la paciente de que esa lesión vaya avanzando y se convierta en un cáncer invasivo. Muy bien. Recuerde que esto no es matemática, no es dos más dos son cuatro. Acá tiene que cada paciente es evaluada individualmente y manejada según sea necesario, tomando en cuenta en forma integral todos los demás exámenes. Ese sería el estadio cero, estadio inicial. Veamos el siguiente. Yo quería agregar algo. Dime, Lupita. Ustedes vieron que el estadio cero está en como encapsuladito el cáncer. Ese es el estadio que nosotros idealmente andamos buscando. Eso es lo que queremos encontrar. Porque a la paciente le podemos dar un mejor pronóstico. Le podemos decir, señora, usted está curada. Se hace una tumorectomía, se quita el cáncer y este cáncer está encapsuladito. Entonces, eso es importante. Como encontramos los estadios cero, solo son tamizajes mamográficos. Eso quiere decir que la paciente no tiene que decir, es que yo no me siento nada. Exacto. Por eso no me hice mi estudio. Porque es cuando no se sienten nada, no se palpan todavía ningún nódulo, cuando pueden diagnosticarse los estadios cero, que generalmente o el 80% se manifiestan con calcificaciones en la mamografía. Entonces, este estadio es el estadio en el que idealmente queremos encontrar a nuestras pacientes. Pero llegamos al estadio 1A y 1B. ¿Qué vemos aquí, Danilo? Entonces, podemos observar en la gráfica del estadio 1A que, bueno, todo esto se hace bajo una clasificación adicional, que es la clasificación TNM. T significa tamaño del tumor, N viene de nodos, que significa en español ganglios, y M de metástasis, ¿verdad? Entonces, usualmente cuando una paciente tiene cáncer, el cuerpo monta una reacción de defensa y esta enfermedad puede encontrarse en los ganglios. Entonces, en el estadio 1A podemos observar un tumor que mide menos de 2 centímetros y no tiene afectación de ganglios. Y en el estadio 1B podemos observar que el tumor puede tener 2 centímetros y presentar enfermedad a nivel de los ganglios. Este tipo de estadios, un estadio en donde se puede, es un estadio temprano, ¿verdad? La probabilidad de cura es bastante elevada, pero también los manejos son menos radicales. Muy bien. Y se pueden aplicar técnicas conservadoras, reconstructivas, y se puede aplicar la biopsia de ganglios sentinela. Bueno, ya nos va quedando poco tiempo, estadios 2A y 2B. El 2B, ¿verdad? Estamos hablando aquí de tamaños un poquito mayores en el estadio 2A, siempre con afectación de los ganglios, y en el 2B un tamaño mucho mayor de 2 centímetros, que puede ser hasta 4 o 5 centímetros, y afectación de los ganglios, o no afectación de los ganglios, dependiendo del tamaño del tumor, ¿verdad? Muy bien, el siguiente. En el estadio 3, el tumor abarca, es una tumoración bastante grande, ¿verdad? Puede ser mayor de 5 centímetros, o puede haber una ulceración. Este estadio es un estadio que no es quirúrgico, es decir, que el tratamiento de intención inicial no va a ser una mastectomía, sino que necesita un tratamiento adicional, como en el caso de la quimioterapia, con la finalidad de disminuir el tamaño del tumor y poder realizar el tratamiento quirúrgico. Luego tenemos un tercer estadio en el 3, el 3C. El estadio 3C es un estadio en donde la enfermedad puede, independientemente del tamaño del tumor, pero puede haber enfermedad en los ganglios nivel 3, es decir, que son ganglios que están por arriba o por encima de la clavícula, o que están dentro de la mamaria interna. ¿Y el último, que sería el estadio 4? Y el estadio 4 nos habla de la enfermedad en el pecho, pero que se ha diseminado a otros órganos, como puede ser el pulmón, hígado, huesos, o inclusive hasta el cerebro. Bueno, definitivamente, como dice la doctora Portillo, lo que usted tiene que entender es que andamos tratando de encontrar de preferencia, en forma idónea, el estadio 1-0. O sea, ahí, el estadio 0. Ese es el estadio que andamos buscando. ¿Por qué? Porque se le puede obtener un mejor pronóstico. Todos los tratamientos que los especialistas adjudiquen a cada paciente van a ser basados en estos estadios y en todo, como repito, todo lo demás que ellos tomen, en todos los demás exámenes de laboratorio, los factores de riesgo, la edad de la paciente, todas las características son tomadas en cuenta. Y algo que quiero que quede bien en claro es que no es la misma receta de cocina, de tratamiento para una paciente que para otra. ¿Por qué les digo esto? Porque realmente la gente opina y dice, bueno, entonces le toca tal cosa, le toca quimio, no, le toca cirugía primero, no, le toca radioterapia, no. Cada médico sabe lo que le toca a cada paciente. ¿Cierto, Danilo? Así que eso es importante que les quede muy claro. Se nos terminó el tiempo. Nunca nos va a alcanzar para hablar de todas las cosas que necesitamos. Pero espero que usted haya aprendido y que el mensaje le haya quedado claro. Hágase su mamografía, hágase su chequeo anual. Examínese sus senos todos los meses, enseñe a sus hijas a hacerlo. Esa es la idea, únase al rosa, muestre más actitud para su salud. Muchísimas gracias, Lupita. Gracias, Danilo. De verdad, un placer habernos tenido por acá. Gracias a usted que nos acompaña todos los días. Por hoy nos despedimos. Espero que tenga un relajado fin de semana, que descanse y que el lunes nos vea a la misma hora con un nuevo tema más en su programa Salud TV. Que Dios me los bendiga. Una de las formas para detectar el cáncer de mama es el autoexamen. Y para hacerlo te damos los siguientes consejos. Toca tus mamas mientras te bañas, usando agua y jabón o cuando estás acostada. Es importante tocar todo el área, incluyendo la axila, para poder detectar cualquier anomalía. Observa tus mamas en un espejo. Mueve tus brazos hacia arriba de tu cabeza o a los lados de tu cuerpo. También puedes poner tus manos en la cadera. Debes poder verlas desde cada ángulo. Si cuelgan, acuérdate de observar la parte de abajo. Reconoce los cambios. Las mamas pueden cambiar con el embarazo, el amamantamiento o en diferentes momentos del ciclo menstrual. Recuerda que si presentas cualquier anomalía en tus pechos, debes consultar con un especialista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!